Música Que pedo mis queridos confis como estan Espero que se encuentren de maravilla Yo soy el Xavid En un nuevo gameplay Efectivamente chicos y pues bueno señores Estamos en un nuevo gameplay de esto que es Rainbow Six Que es un juego que bueno que a todo el mundo nos gusta Y pues bueno señores con este fucking gameplay Con este fucking gameplay comenzamos lo que es El Road to Platino En esta partida señores si gano o pierdo Me van a dar lo que es el rango de acuerdo Así de que voy a procurar ganar Voy a procurar ganar de acuerdo Voy a poner todo de mi parte Para que me den lo que es un buen rango mínimo Que no me den un pinche cartón mojado O que no me den lo que es un plata wey Bueno la neta es que dudo mucho que me den un oro wey La verdad wey dudo muchísimo que me den oro Entonces pues bueno Terminando esta partida señores Me van a dar lo que es el rango Con esto comenzamos ya saben lo que es El Road to Platino Vale con esto comenzamos el Road to Platino Y pues bueno vamos a ver que pedo Vamos a ver que tal nos va Vamos a ver que tal nos va con lo que es Con esta partida vaya no Estamos donde precisamente están los del billar A la madre wey no mames eh Están ahí donde están los del billar precisamente Entonces bueno yo voy a aparecer De esa zona de aquel lado vale Entonces igual no hay ningún pedo vale vamos Venga que se pinches fucking vea wey Cuidado ok aquí wey Ok perfecto no hay nadie Perfecto desde aquí quebramos la cámara Que está ahí excelente Y pues bueno venga vamos a ver Espero que no me toque nada complicado Vale ok empezamos bien Excelente empezamos bien Vale empezamos bien ok Perfecto Ok 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 A ver vamos a ver vamos a ver Vamos a ver wey que por eso precisamente Por eso tenemos el drone Hay que estar droneando wey Porque en este momento bueno estoy yo solo vale Estoy yo solito Entonces pues bueno no hay así como que alguien Que me diga wey están aquí wey están allá No entonces pues bueno Ok hay uno ahí acostadillo Vale Vale Ok lo tenemos ahí perfecto Excelente buen comienzo Eh buen comienzo pero Buen comienzo pero yo también What the fuck Si wey la cagué La neta la cagué confis La neta la cagué bien cabrón wey La neta la cagué La cagué muy cabrón confis La neta wey La neta la cagué muy cabrón La cagué muy muy cabrón Porque sabía que me iban a atorar por la espalda La neta sabía que me iban a atorar por la puta espalda Y aún así me aventé wey Este carnal wey no mames Bien me pudo haber hecho lo que es el paro wey No mames si no lo hizo pinche culito No me hizo el paro wey De cubrirme la pinche fucking espalda De hecho va por lo que es la izquierda wey No mames o sea de hecho va por la pinche fucking izquierda wey Está el puto del pulse Eh hay que tener cuidado con No mames wey Cuidado con la frost wey supongo Ahí está ahí está ahí está carnal Shit wey no mames wey Eh está ok si exce No mames por aquí dale mamá Buena Ah no mames que buena wey no mames Buenísima cabrón Sus dientes del palón Mira mira sus dientes del pinche Sus dientes del pinche ¿Cómo se llama wey? Del calvo Si vieron sus dientes del calvo compis A huevo wey no mames wey La neta Que pinches fucking wey la neta Pinche tacher me pudo haber hecho el paro wey Ahí cubriéndome la espalda Y no lo hizo wey pinche culito wey Vale, no pasa nada, no pasa nada, ustedes tranquilos, señores, ustedes tranquilos, yo pinche poquín nervioso, güey, porque terminando la partida me dan el rango, güey, no mames, así que hay que tener un poquillo de cuidado, la neta me voy a rifar con el pinche, este güey del lesionado, güey, vale, me voy a rifar con el pendejo del lesionado, aquí no me gusta usar mucho a la Valkiria, porque no es así como que un lugar donde digas, no mames, te dan, hay buenos lugares para poner cámaras, la neta es que no, entonces, bueno, por lo menos con el lesionado, güey, de alguna manera puedes poner la trampa para ver de qué lado vienen, ¿no? Eh, si vienen, bueno, ya, pones una trampa en la espalda, güey, y si explotas la mamada, pues luego, luego en corto giras, güey, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pedo, vale, eh, vamos a grabar el pinche lesionado, güey, ok, perfecto, esta zona me gusta, entre comillas, vale, vamos a poner una ahí, güey, porque lo más seguro es de que alguien baje por ahí, ¿vale? Y, de hecho, ¿saben qué, güey? Es que me dan ganas de abrir esta zona, pero es que no lo sé, güey, la neta no lo sé, la neta no lo sé, güey, si alguien pone refuerzo de ese lado, pues ya no, güey, es que ¿sabes qué? Ok, vamos a abrir esta zona, vale, abrimos lo que es esta zona, güey, precisamente por si alguien llega a caer, pues por aquí, güey, podemos ver la manera de poderlo torcer, ¿de acuerdo? Vale, 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 ok, aquí tenemos un pinche dron, vale, que debe de aparecer precisamente por esta zona de aquí, vale, 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 es que no sé por dónde vayan a entrar con fin, la neta, güey, Puta, güey, quitaron todo, bueno, salieron por ruinas, eso seguro Ok, no aparecieron por aquí Uy, no mames, no mames Ok, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo Vale, 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 es mejor correr Ay, güey, no mames, pinche Valkyria me sacó un super pedo Y, güey, no mames, destruí mi propia trampa, güey, vale, shit Uy, no mames No mames, déjame largo de aquí, güey Vale, 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 vale Buena, no mames, no, no, buena, buena, no, güey Vale No, güey, no mames, son mamadas, confís Güey, no mames, headshot ¿Es en serio, güey? ¿Me disparan en el estómago y me da headshot? En fin Me dan en el estómago y es headshot, güey No mames, eh Qué pinche puta buena actualización le hicieron al juego, güey No mames, o sea, la cabeza la tengo en el estómago, en la rodilla, en los pies, güey No mames, eh Muy buena actualización le hicieron, güey Muy buena actualización le hicieron, güey Así de que ya saben, confís Le disparan a la rodilla, güey, y es headshot, güey, eh No mames, a la otra ya saben, confís Disparo a la rodilla y es headshot Disparo al estómago, headshot, güey Que te disparan un huevo, headshot, güey A huevo, güey, no mames, güey A huevo, güey, no mames, güey Vale, vale Uno, 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 señores Esto no se acaba hasta que se acaba, eh Vale Ok, creo que están en cocina, ¿no va? Están allá arriba Vale, están en la misma zona Están en la misma zona de billar, así es de que Bueno, sí, de hecho Ya les iba a decir, güey, pero es que no pueden escoger Zona de billar porque se supone que ganaron Pero no, les ganamos en zona de billar Vale Muy buena por este caronal, está guardando su dron Vale Vale, vamos Dos de dos, güey, ¿no? Dos de dos Tengo que superar esa marca, no puedo quedar así, güey Porque entre menos bajas tengas, güey Ok, vale Volvemos a ir por la misma zona, ¿de acuerdo? Volvemos a ir por la misma pinche fucking zona Vale, 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 vale Abrimos ahí Excelente, empezamos bien Empezamos bien Vale, 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 vale Ok, vale Vale, 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 vale Es que no mames, güey No sé por qué, güey, pero Luego de repente siento, güey, que Que nos va a querer torcer de la misma manera, güey No mames, güey Vale Vale, a ver si hacen paro Vale 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 Güey El puto dropshot Ay Güey Estoy apretando No mames Tengo puta media hora apretando la palanca Confis What the fuck, güey Ay No me la creo, mamón De verdad, güey Tengo puta media hora apretando la palanca Para que se acostara, güey What the fuck con esas mamadas, güey No lo puedo creer De verdad que no me la creo No, 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 güey No mames, güey No, 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 güey Vamos otra vez al penthouse, güey Si se puede en el pinche penthouse No mames Luego un güey se sale, güey No mames De todas maneras, o sea, güey No mames Pierdes rango aún así, güey No mames, güey La neta, güey O sea, yo no sé para qué te sales, güey No mames O sea Güey, de verdad estoy pensando demasiado En quedarme en Play 4, confis La neta, güey Porque no, no mames, güey Así no se pinches puede, güey En serio, güey Vale, vamos a poner esto aquí, güey Ponemos esto acá Este refuerzo Vale Excelente No mames Es que, ¿sabes qué, güey? Los atacantes localizaron el contenedor de riesgo biológico Ay, no mames, güey De verdad que lo estoy pensando un montón, confis Para quedarme en Play 4 ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que hay mucho niño Y no es mala onda, confis Pero hay mucho niño que se siente bien pro, güey Y andan aquí en igualada y dices Güey, no mames ¿Es en serio? O sea, de verdad que no me la creo De verdad que no me la creo Pero bueno En fin Venga, vamos a darle, güey Los atacantes localizaron el contenedor de riesgo biológico Vale, 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 vale Sí, Xavid No mames, güey Con tu pinche puntería, güey No mames, güey Con tu pinche fucking puntería, güey Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale ¿Es en serio, güey? ¿Es en serio, güey? No mames, gracias Gracias, 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 gracias De verdad que no me la creo De verdad que no me la creo, güey No mames Venga, chicos Venga, equipo Venga, que si se pinches fucking puede Equipo Venga, equipo Venga, venga, venga No sé por qué me gusta aparecer en esa zona Es que de verdad, confis De verdad que a veces me sorprende, güey No mames, no sé si me está entrando el uso, no, güey La neta, güey De verdad que no, no sé si me está entrando el uso What the fuck, no sé qué chingados, güey Pero bueno Vale, sí se puede, güey No mames, dos más, güey Dos más y ya lo tenemos, güey Dos más y ya la tenemos Confis, roa tu platino A huevo, güey No mames, es un pinche Oro cuatro me conformo, confis Oro cuatro, güey No mames, güey Oro cuatro me conformo, güey No mames, güey Vale, 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 vale Ok, están aquí en la cocina Perfecto Ahí marcamos Y marcamos Ok, marcamos Ok, bueno, pues ni pedo, güey Pero bueno, creo que alcanzamos a marcar a todos, ¿no? Creo que alcanzamos a marcar a todos Entonces Ya sabemos que hay que tener cuidado con las del Capcan Y, bueno, con el pinche pulso, güey No mames, güey Pinche pulso Es que el pulso es otro pedo, güey No mames, es ese pinche mono hijo de la chingada, güey Ya matando al pinche pulse, güey Ya, pinche calvo, güey La neta, güey No mames, cabrón Vale Están en la pinche fucking cocina, güey Ok, perfecto A huevo, güey No mames Tomala, perro A huevo Eh, me están detectando Ok No, güey Me ganó el disparo, güey Güey, ¿cómo es por...? No, mames Se chingó a los dos, güey Ay, no mames, güey No mames, no mames Venga, chicos Venga, chicos Que si se pinches fucking puede, güey Güey, es que no mames La neta, se mamó, güey La neta, se mamó, güey No mames, güey Se cagó el hijo de su pinche madre, güey Se cagó Güey, es que no mames Vale shit, güey Venga, chicos Venga, que si se pinches fucking puede, güey Aguas atrás de la barra, carnal Güey, es que este güey Que chingados, güey Ay, no mames Prende la mamada esa, güey Para ver los putos Ay, las huellas, güey No mames, güey A veces me saca de pedo mi equipo con fisneta, güey No mames, cabrón Güey, si tiene... No mames Ya lo viste Sí, güey, a huevo Ya se movió, ya se movió, ya se movió Buena, cabrona Huevo, buena, güey, buena Buena Los otros están en cocina, güey No mames, güey No mames Los otros están en cocina, puta Vale madre, güey Venga, venga Que si se pinches puede, güey Que si se pinches puede, güey A huevo, sí, a huevo Aguas la trampa de Capcan Espero que ya la haya visto, güey La trampa de Capcan No mames ¿Cómo queda un enemigo? Ok, te va Por allá Por allá, por allá, por allá, por allá Es que activa Es que activa para verlo No mames No mames Con estos güeyes me va a dar un puto infarto Me va a dar un puto infarto, confis No mames, güey La neta, güey No mames Un puto infarto me va a dar con estos confis, güey No mames Vale, nos toca a través atacar, güey No es cierto Nos toca defender, vale Pues agarramos al pinche lesionado Y ganamos cocina Yo también, güey La neta, también le voy a la sala de billar, güey La neta, güey No mames, güey Igual hubiera estado en Pain House Hubiera estado Chirinón, también Y saben que ya no hubiera De alguna manera ya no hubiera cubierto Bueno, es que de todas maneras Ese güey se supone En la primera que me mató Que supuestamente me dio en el estómago Y fue Headshot Bueno, quiero yo pensar que se pegó a la esquina Porque estaba cubierto Y de esa manera nadie le podía disparar, güey Vaya, ¿no? Entonces, pues bueno Vale, perfecto Hay que cubrir esta zona, güey Hay que cubrir lo que es esta zona Y la neta me gustaría A ver si puedo atorarlos Ya sabían, me gustaría poder atorarlos Ya sabían por lo que es el bar de amanecer Vale Y si alguien sale por ahí, güey No mames, güey Estaría genial Vale, estaría súper genial Vale, vamos a poner una aquí Vale, ponemos una aquí, güey De hecho Es que, es que Saben que confío La neta A ver, vamos a ver, güey Igual y de alguna manera Podemos atorarlos, güey Pero Siento que va a estar Va a estar complicado La neta Va a estar complicado, güey Pero Por una parte Me siento medio confiado, güey Porque llevamos la ventaja, güey La neta, güey Por una parte Llevamos la ventaja Entonces Vale Chitón, chitón, chitón Ah, chingada madre, güey Van a querer entrar A huevo, güey A huevo, chingada A huevo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, no sé por dónde estén No sé por dónde estén Ni la neta Quisiera estar A huevo, chingada No mames A huevo, güey Cámara, pinches Compis, compis Pónganse las pilas, güey No mames, güey Tengo cuatro de vida, mamón Tengo cuatro de vida, confis No mames, güey Fuck, 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 fuck Vamos, confis A huevo, güey A huevo, güey No mames A huevo, a huevo Cambio cargadores Tóxinas listas Verás que espinadas se llevan No mames, no mames, no mames Esa ni yo, no mames, ni yo Ni yo me la creí, mamón No seas mamón, güey No mames, güey No mames, MVP MVP, perro Sí, pum Tómala No mames, güey Qué pinche partiduca, confis La neta Qué pinche partiduca Nos acabamos de aventar, güey Ay, qué pinche partiduca Nos acabamos de aventar, güey No mames, güey La neta, güey Ay, doce bajitas Venga, venga Por favor No mames Un oro, un oro No, buena mames, güey Es en serio Un puto plata 3 Neta, no me la creo, mamón No me la creo Pero pues bueno, confis Así vamos a empezar Con lo que es el pinche Roa 2, plata No mames Es en serio Es tener puta mala suerte Pero bueno, confis Espero que te haya gustado Lo que es el gameplay Del día de hoy Y si fue así Ya sabes Regálame lo que es Un pinche fucking like Y bueno, cada like Es un kilo de ayuda Y si, pues bueno Es la primera vez Que estás viendo mis gameplays Y estás de visita Aquí en mi canal Pues bueno, confis Te invito a que te suscribas Para que no te inviertas Absolutamente nada Y activa la pinche fucking campanita Porque YouTube ya sabes Que anda de su pinche madre Así de que Pues bueno chicos Ya saben Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Órale Un besito En su nalguita derecha Yo soy el Xavi Y hasta la próxima confis Y recuerda que aquí abajo En la descripción del video Están mis redes sociales Sígueme en Twitter Que prácticamente en ti Publico todo lo que va a haber Próximamente lo que es En el canal Si quieres chatear conmigo Un rato Bueno, entonces Agrégame al Facebook Ya que de vez en cuando Activo lo que es el chat Ahí en el Facebook Y me pongo a chatear Con todos ustedes ¿De acuerdo? Así es de que Pues bueno chicos Nos vemos Cuídense Chau chau No mames Que pinche partida Y me dan un puto plata 3 Que putas mamadas La neta No mames Un puto plata 3 Y me dan un puto plata 3 Y me dan un puto plata 3 ¿De acuerdo?